Este video lo único que quiere hacer es entretener y si se llega a ofender por algo pues coma mierda. Esta es la historia de una niña que vive en San Andrés y los papás la cuidan re harto. Ella es Mónica, el caso es que el papá siempre le dice que no puede salir de la isla porque los paracoas están matando mucha gente. Pero la peladita tiene espíritu de líder social y quiere averiguar todo lo que pasa, además que cuida mucho la naturaleza. Un día la niña se pone a ayudar a una tortuga bebé a cruzar el mar y de repente este se abre mostrándole una caracola a esas que le cobran a unos 50 lucas cuando va de paseo. Y siguen apareciendo más y más, o sea si la pelada monta una tienda de regalos se vuelve rica. El caso es que el mar andaba con ganas de chimbiar y le dio una piedra verde, Mónica no sabía que no hay que recibirle nada extraño. El caso es que el papá llega y le dice que no se meta otra vez al agua porque una mojarra la puede morder. Y crece en dos segundos porque esto es Disney y crecen los personajes más rápido que el coronavirus. Pero los papás siguen con la pendejada de no dejarla salir hasta que no cumpla los 18 años. El caso es que en el pueblo la comida se empieza a dañar, ya no hay casi mojarras para pescar. Entonces la pelada le dice al papá que no sea marica y que fueran más allá del arrecife para pescar. Pero el papá se emputa porque es bien sobreprotector y la mamá le cuenta la historia de por qué el papá es tan caspa. Y resulta que el man cuando era joven se fue con un parcero en una balsa a ver qué encontraban, pero ese día había tormenta y el amigo, pum, se fue con Jota Mario. Pero a Mónica le importó un culo y se va en una balsa directo al mar a ver si encuentran comida chimba, porque el marica de Duque se robó lo de las ayudas humanitarias. El caso es que las olas estaban muy heavy, el barco quedó vuelto mierda y la pelada casi se ahoga porque se le enredó el pie en un coral. Luego llega a la isla y se encuentra con la abuela que es una chimba porque no jode por nada. El caso es que la abuela la llevó a un lugar donde supuestamente le iban a ayudar a saber cuál era el camino que debía seguir. Y se encuentra con unos barcos que eran una retrochimba y le muestran la historia de unos manes que habían salido una vez de la isla, pero hace tiempo. Y dentro de ese grupito de manes había un man que se llamaba Mauricio y se robó una cosa que desató un mierdero en toda la costa. El caso es que la abuela le dice que tiene que ir a buscar al man para que todo vuelva a la normalidad. Y Mónica va y le cuenta la idea al papá porque es medio tantica la niña. El caso es que se ponen a pelear. Bueno, bueno, ¿y qué mundá? Bueno, mundá ya, yo también he hecho mundá. ¿Mundá de qué? ¿Mundá de qué? ¿Mundá de qué? Yo también he hecho mundá. Y la pelada se escapa del rancho por la noche para buscar al gamín de Mauricio. Y se lleva unos cocos y un gallo por si le da hambre. El caso es que el otro día en la noche la pelada se empieza a dormir y se cae del barco en plena tormenta. O sea, la vieja está re salada. Luego llega a una isla y resulta que ahí se encuentra Mauricio. Desde hace re harto tiempo. Pero el man es mero agrandado porque es mitad dios y mitad humano. Y no quiere irse con la pelada. Y la encierra en una cueva porque le quería robar el barco con el que llegó. Pero Mónica repila y se logra escapar por un hueco que había en la cueva y llega antes que el man se escape. Y le dice, a ver maricón, vamos a devolver esa mierda. Y lo manipula porque al man le da miedo la piedra verde porque atrae la mala suerte. Algo así como el locutor que narra los partidos en Caracol. El man le dice que primero tienen que recuperar una cosa para poder devolver la piedra. El caso es que en el viaje Mónica tiene un sueño donde el fracking se lleva toda la isla a la mierda. Pero se despierta justo cuando llegan al destino. El caso es que tienen que subir mera trocha y entrar a un lugar todo colorido pero que tienen la de animales raros. Y se encuentra lo que los españoles vinieron a cerquear hace mucho tiempo. El dorado. El caso es que arriba de todo eso se encontraban lo que estaban buscando que era un anzuelo. Pero en realidad todas esas cosas de oro eran el caparazón de un cangrejo gigante. El caso es que se terminan robando el anzuelo y se abren del sitio. No les había dicho pero ese marica anzuelo le permite al man convertirse en cualquier animal. Pero de un momento a otro a Mauricio le entra la maricada existencial y cree que no va a poder devolver la piedra. Pero Mónica es medio psicóloga y lo vuelve a poner de buen humor y el man obtiene sus poderes y todo eso. Y finalmente cogen para el lugar donde tienen que devolver la piedra. El caso es que empiezan a hablar mierda mientras llegan al sitio. Porque si la película es 60% hablar mierda y 40% cantar. El caso es que el man se transforma en un pájaro y sale un monstruo ni elicueputa hecho de lava. Y le pega severo cachetadón que le reinicia la existencia. Pero el man vuelve con aún más fuerza y le meten otro cachetadón. O sea marica ni mi mamá en puta pega tan duro. Entonces el man se mete al agua y se dan cuenta que esta era la debilidad del monstruo. Un poquito obvio pero bueno ellos son medio dormiditos. El caso es que el monstruo les mete un coscorrón que los manda a la quinta mierda. Y el man se reemputa porque le rompieron el anzuelo y sin eso es más inútil que Transmilenio por la séptima. Entonces se pelean y la abandonan. Ya van como tres peleas en esta película o sea tiene muchas relaciones tóxicas. Pero de repente se le aparece la abuela para decirle que rendirse es pa' las perras. Y se inspira re harto para volver donde tiene que entregar la piedra. El hecho es que la nena toda inspirada se pone a pelear con el monstruo de lava una vez más. Y justo cuando la van a mandar con mamá Coco. Mauricio llega y la salva. Y se empieza a dar re duro con el monstruo mientras Mónica se adelanta un poquito. El caso es que en medio de la muñequera al man se le rompe por completo el anzuelo y torea al monstruo. Pero Mónica pone en modo linterna la piedra y le dice al monstruo que uno pa' uno sin camiseta. Y le devuelve la piedra al monstruo que en realidad era una especie de diosa llamada Tepit. Que por el poder del amor le termina dando un nuevo anzuelo a Mauricio y a Mónica un barco para que se abra y no joda más la vida. El caso es que Mauricio y Mónica se despiden con lágrimas en los ojos. Y todo vuelve a la normalidad en San Andrés. Y esta regresa para contarle a los cuchos todo lo que pasó y empiezan a salir más de la isla de vez en cuando. Entonces esta historia nos deja una hermosa moraleja. No se vean esta película, es re aburrida marica. Fin. ¡Suscríbete al canal!